Los Ángeles, Miami, Atlanta, Brigham, San Diego, San Francisco, Chicago, West Palm Beach, Sur Carolina, Denver, Omaha, Virginia, Nueva York, Canadá, Guatemala, otros países y ciudades de la Unión Americana. Solo se escucha Pancholón Radio Internacional. www.pancholónradio.com Regresamos nuevamente, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¡Feliz día! Momento de crisis, un momento histórico. Estas dos semanas van a ser cruciales para los países de Latinoamérica y hoy quiero enfatizar sobre un detalle, sobre un punto, y es que el Departamento de Inmigración continúa con redadas, continúa deteniendo a la gente y por supuesto los países centroamericanos pues continúan recibiendo en cierta manera con nacionales que el país los deporta de aquí allá. Por ejemplo, esta semana, 450 inmigrantes originarios de Honduras y Nicaragua llegaron desde Estados Unidos en un vuelo dado por el Departamento de Inmigración y de allí 69 estadounidenses que se habían quedado en esos países los trajo en el mismo avión. Vamos con Guatemala. Guatemala vive un momento muy difícil actualmente. La gente tiene miedo, la gente está con una zozobra increíble. Recientemente surgieron supuestos casos en Momostenango, Totonicapán, de cuatro guatemaltecos que fueron deportados aquí. Hasta el momento sabemos los casos reales que el Ministerio de la Salud y el gobierno de Guatemala ha pronunciado. Por ejemplo, el día de hoy se elevó a 87 esta mañana, 87. El punto lo que quiero decir es que Estados Unidos cumple ciertos protocolos, cumple cierto procedimiento de salud impuesta por el Ministerio de la Salud aquí, especialmente en las cárceles. Por ejemplo, si detienen a un grupo de guatemaltecos hoy, lo llevan a un centro de detención. Le hacen todo el procedimiento para ver si efectivamente no tiene papeles para quedarse aquí o es porque ya ha tenido orden de deportación o algo por el estilo. Este grupo de guatemaltecos no lo mandan mañana, de una vez a Guatemala. Así como está la crisis y la pandemia, no lo envían. Nunca lo han hecho antes así. Lo tienen allí como una semana o dos semanas o a veces tres semanas. En el pasado, depende de los estados, los paisanos se quedan hasta meses en la cárcel hasta que se llena un gran viaje y lo envían a Guatemala. Ahora, el protocolo de Estados Unidos es que se les aísla a los que han sido detenidos en la cárcel. Se les hace el procedimiento de la salud, no solamente para verlos si tienen fiebre o tienen problemas al toser o algo por el estilo. Pasan quince días aquí en una cárcel, quince días. Después, antes de subirse al avión, tienen que hacer un examen. Si salen negativo del COVID-19, se les da una certificación y son enviados a Guatemala. El presidente o el país receptor, en este caso Guatemala, como son guatemaltecos, el país los recibe y también los hace firmar un documento. Si no tienen fiebre, no tienen síntomas, no tienen tos, no tienen absolutamente nada, el país los hace firmar un documento con toda la información de qué aldea es, qué municipio es, cuáles son sus contactos, dónde va a ir, qué va a hacer y todo ese rollo. Y el paisano, el deportado, deja su firma allí. Si no cumple con el ordenamiento del gobierno, lo pueden procesar penalmente. Entonces el paisano, pues se tiene que transitar e irse a su cantón, a su municipio, a su pueblo. ¿A qué va a ir allí? A encerrarse. Encerrarse. Entiendo que hay gente irresponsable. Yo entiendo eso. Entiendo que hay gente porque salió negativo mientras estaba en Estados Unidos, no quiere decir que no estás en riesgo. Recuerda que hay mucha gente que no tiene síntoma, pero está infectado ya. Entonces, aunque Estados Unidos lo certificó negativo, y como es negativo, Guatemala lo recibe y no lo deja aislado allá en Guatemala, no. Lo mandan a su municipio, a su aldea o a su casa. Desde su casa, con un registro estricto desde el Ministerio de la Salud, unido con el Departamento de la Salud en los departamentos, juntamente con los centros o con los hospitales distritales en los municipios, se hace un seguimiento a esa persona que ingresó al país, deportado o no deportado. Se hace un seguimiento. Después de los 14 días, el gobierno de Guatemala le da un certificado que ha salido negativo. ¿Me entiendes? Entonces, la gente que dejó firmado un documento en Guatemala cuando fue entregado por inmigración, debe cumplirlo, porque si no lo cumple, puede terminar en la cárcel por violar un compromiso que hizo cuando entró a Guatemala y no se quedó en casa. El hecho de que no tengas síntomas no quiere decir que no estás fuera de riesgo. No pongas al vecino, a la población, a la aldea, al cantón, al cacerío en riesgo, como que sin nada. Es allí donde pasa el miedo de la población. Aquí en Huevo, en Xela, en Toto, en otros lugares donde han llegado hermanos nuestros deportados desde aquí. No es culpa de nadie. Sí, son los mecanismos que los países usan, lamentablemente, en este momento de pandemia. Donald Trump no ha detenido las detenciones y las deportaciones. Según la web de la inmigración en Guatemala, hay cerca de 3.000 guatemaltecos que han sido deportados en lo que va de este periodo de la pandemia, cerca de 3.000. Y hay más de 11.000 guatemaltecos aislados en cuarentena que habían ingresado al país, ya sea vía terrestre, ya sea vía aérea, ya sea vía marítima, que ingresaron al país, hay más de 11.000. ¿Dónde están esos 11.000? Están en sus casas. Es lo que yo espero. Deberían estar en sus casas mientras están cumpliendo el protocolo de 15 días que el centro de salud de su comunidad está allí presente, atendiéndolos, haciéndoles el seguimiento, levantando firmas, a veces llegan allí para ver si todo está bien. En cualquier parte del país hay 11.000 y se cree que se vaya a elevar a 18.000 los aislados, los que están en cuarentena. La población no debe tener miedo. La población no debe tener miedo. ¿Por qué? Porque hay control. Desde el Ministerio de la Salud hay control. La lista en Huehuetenango hay bastante. Hay mucha lista en Huehuetenango. Huehuetecos que ingresaron al país en los últimos 15 días. Muchos deportados, otros entraron por México, andaban allá por Europa, entraron por México, ingresaron por vía terrestre. Porque esos, si vienen de España, vienen de Europa, Guatemala los encierra de verdad. Sí, no los mandan a sus casas. Escucha, no los mandan a sus casas. Excepto aquellos que entran en puntos ciegos de Guatemala y México, lamentablemente es la irresponsabilidad de los guatemaltecos que entran y no se someten a control. Siempre buscan evadir los controles de la salud. Eso no se vale. Eso definitivamente no es aceptable. Si las autoridades lo logran detener, tendrán que enfrentar cárcel por esa irresponsabilidad, por exponer la vida de la población. Entiendo ese punto. Damas y caballeros, señoras y señores, ahí está entonces aclarado ese punto de que Estados Unidos efectivamente hace un examen antes de llevarlos aquí. Van de aquí negativos, con una certificación. Son acuerdos. Ahora Estados Unidos ya no está enviando a los que están solicitando asilo a Guatemala. Se detuvo temporalmente lo que estaba en el acuerdo que firmó Jimmy Morales y Donald Trump el año pasado. Pero sí, las deportaciones continúan. Otra de las razones por el cual Alejandro Giammattei está creando hospitales temporales, Parque la Industria, Vía Nueva, en Petén, en Quetzaltenango y no sé dónde va a ser otro, es que esos hospitales son especialmente para tratar pacientes del coronavirus. Un error que cometió España e Italia es que ellos trataron a los pacientes de coronavirus en hospitales comunes y normales siempre. Y esos hospitales fueron contagiados, el ambiente. Entonces los enfermos que llegaban allí estaban llegando en un lugar de alto riesgo. Conociendo un hospital ya estaba contagiado todos los sistemas, todo el ambiente de ese hospital. Alejandro Giammattei, como médico de profesión, sabe perfectamente estos tipos de estrategias. Razón por la cual tanto el hospital, algunos hospitales aquí en Guatemala, el San Juan de Dios, el Hospital Roosevelt y otros hospitales regionales, allí, si hay positivo de coronavirus en alguien, no se le lleva allí. No, se lleva a hospitales que fue inaugurado o ajustado especialmente para ese caso, como el hospital de, ¿dónde es? Villanueva, ¿no? Así se llama, Villanueva. El hospital también en el Parque la Industria, otro aquí en Petén, creo, y otros en Xela y otros regionales. Razón por la cual él está usando parte del dinero que ha solicitado al Congreso para esos hospitales, para no confundir, porque si no, ¿qué chiste tiene, no? Entonces, ¿qué chiste tiene que estás usando hospitales normales para tratar pacientes de coronavirus ante una pandemia tan contagiosa? Vas a contagiar a todo el hospital, entonces tus enfermos que no tienen coronavirus llegan allí porque tienen un problema en las piernas, un problema en las páncreas, en los riñones, pues asegúralo, se contagian, ¿me entienden? Ahí está entonces ese punto. También en Patsún hay un cerco de la salud allí. No sé si el gobierno declara cerco en otro municipio, pero en Patsún hay un cerco allí. Funciona de esta manera. Cuando aparece un caso local, un caso comunitario, un caso específicamente de un municipio, lo que hace el gobierno, ya que desde el decreto de crisis nacional, se le da facultad al gobierno cercar ese municipio, ¿ok? Cercar ese municipio. El municipio de Patsún está cercado con un cerco de la salud donde nadie entra, nadie sale. Eso es la fase 3. Es la fase 3 en Patsún. Y después hay un segundo cerco. Hay un segundo cerco que es el entorno del infectado. El entorno del infectado. ¿Cuál es el entorno del infectado? Este, la manzana, la cuadra, o ya sea una cuadra o dos cuadras, una calle o dos calles, dos, tres, cuatro avenidas, donde vivía o donde estaba ese entorno. Se cerca ese entorno. Es un segundo cerco. ¿Verdad? Todo eso es fase 3, hermano. Es fase 3. Y luego hay un último cerco. La familia, el núcleo de la familia. Tíos, hermanos, primos, hijos, esposos, y todo es el último cerco. Así está en Patsún. O la persona infectada ya no está aquí en Patsún. No tengo esa información a mano, pero estoy tratando de explicarle a usted los mecanismos, ya que aprovecho este momento que tengo en la radio para explicar ciertos criterios, ciertos mecanismos que están usando los gobiernos. Alejandro Giammattei es un médico de profesión. Entonces, es importante. Dice, Guatemala se convierte en un modelo para la región, tras tener mecanismos que sí realmente funcionan para contener el virus COVID-19, indicó en su portal La Nación. La razón por la cual está pidiendo más dinero al Congreso no es que yo estoy con el presidente, usted ha sido testigo, yo soy un crítico de los gobiernos, pero también no soy ciego. Yo puedo ver cómo están trabajando. Por ejemplo, Donald Trump ha fallado miserablemente en manejar la crisis aquí en Estados Unidos. Sí, pero otro día hablaré de Donald Trump. Hoy estoy hablando del presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, y su criterio, su estrategia, su mecanismo para contener a esta pandemia. Hablé un poquito también sobre cómo funcionan las deportaciones. Que el pueblo no se llene de miedo. El miedo es un enemigo cruel, hostil, es un monstruo que nos pone de rodillas a todo. El miedo no es un buen aliado. Pueblo querido, pueblo adorado, vamos a continuar hablando de repatriados. Don Alfredo Simón nos presenta esta melodía con gran interpretación de Marimba, primavera tropical. Sí, ahí está entonces. Sentimiento del... Sentimiento del... Sentimiento del... Música Muy tempranito este avión llegó a Guate En Mancholom Radio Internacional al ritmo de tu corazón Me borraron sin papeles Muy pronto llamaré a todos mis amigos Seguramente me andarán buscando allá Adiós al norte desde aquí yo me despido Gracias por todo lo que encontré en tu suelo Tus autopistas, rascas, cielos y otras cosas Y tus mujeres son flores muy preciosas Fueron veinte años que anduve en el norte Quizá ya nunca volveré Lo que buscaba en USA lo encontré Un dinerito yo ahorré Extrañaré esas grandes ciudades Los Ángeles, San Francisco y Nueva York Me corté con su linda bandera Y sus estrellas en mi cielo brillarán Música Música Hoy me despido Hoy el corazón partido Será difícil regresar Tarjeta verde nunca pude tener Es muy difícil obtener Es muy difícil obtener Mis hijos nacidos en el norte Otro idioma me hablan ya Pero en el pueblo que me vio nacer Pero en el pueblo que me vio nacer Nunca yo sé que triunfaré Fueron veinte años que anduve en el norte Quizá ya nunca volveré Quizá ya nunca volveré Lo que buscaba en USA lo encontré Un dinerito yo ahorré Extrañaré Extrañaré esas grandes ciudades Los Ángeles, San Francisco y Nueva York Me cobrincé con su linda bandera Y sus estrellas en mi cielo brillarán Música 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 Pancholón Radio Internacional 49602 Música 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 Música